Liturgia de las Horas, Tiempo de Cuaresma, Miércoles de Ceniza, Salterio 4, 17 de Febrero, Vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Heme, Señora, tus divinas plantas, baja la frente y de rubor cubierta, porque mis culpas son tales y tantas, que tengo miedo a tus miradas santas y el pecho mío a respirar no acierta. Más, hay que renunciar a la lumbre hermosa de esos divinos regalados ojos. Es condenarme a noche tenebrosa, y esa noche es horrible, es espantosa, para el que gime ante tus pies de enojos. Dame licencia ya, Padre adorado, para mirarte y moderar mi miedo, mas no te muestres de esplendor cercado. Muéstrate, Padre mío, en cruz clavado, porque sólo en la cruz mirarte puedo. Amén. Salmodia Señor, tu saber me sobrepasa Salmo 138, 1 Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingue mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier, me cubres con tu manto. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, tu diestra llegará hasta mí. Si digo, que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tu saber me sobrepasa. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta. Salmo 138.2 Tú has creado mis entrañas, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando el oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones. Se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días, antes que llegase el primero. ¡Qué incomparables encuentro tu designio, Dios mío! ¡Qué inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta. Todo fue creado por él y para él. Cántico. Himno a Cristo, primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. De Colosenses 1, 12, 20. Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por él y para él. Leemos en la carta a los filipenses 2, 12b, 15a. Trabajar por vuestra salvación con respeto y seriedad, porque es Dios el que obra en vosotros, haciendo que queráis y obréis movidos por lo que a él le agrada. Hacedlo todo, sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Responsorio Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Cuando den limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cántico de María Alegría del alma en el Señor Lucas 1, 46, 55 Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su durazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Preces, demos gracias a Dios Padre que estableció en la sangre de Cristo una alianza nueva y eterna con su pueblo y la renueva en el sacramento del altar. Y supliquemosle diciendo, bendice, Señor, a tu pueblo. Dirige, Señor, el sentir de los pueblos y la mente de los gobernantes por los caminos de tu voluntad, para que procuren con empeño el bien común. Bendice, Señor, a tu pueblo, aumenta el fervor de aquellos que, habiéndolo dejado todo, siguieron a Cristo, para que su vida sea luz para los hombres y claro testimonio de la santidad de tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, a tu pueblo. Llama a tu amistad y a tu verdad a los que viven alejados de ti y a nosotros enséñanos cómo podemos ayudarlos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Admite a los difuntos en tu gloria para que te alaben eternamente. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, digamos confiados a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Al empezar esta cuaresma, te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de conversión. Así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.